La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto a la Ministra de Salud, Carmen Castillo, participó en el lanzamiento de la campaña Chile Necesita Más Médicos y Especialistas, Incorpórate al Sistema Público de Salud, que se realizó esta mañana en el Hospital Luis Calvo Maquena. Y una de nuestras preocupaciones centrales es justamente fortalecer y asegurar la capacidad del Estado para responder de manera más rápida y más integral a las necesidades de millones de nuestros compatriotas que utilizan la red pública de consultorios, hospitales, centros de salud familiar, los servicios de urgencia. Y en este proceso el rol de los y las profesionales de la salud es fundamental. Para enfrentar las carencias que vive nuestro sistema de salud en este ámbito, como Gobierno pusimos en marcha desde su inicio el Plan de Ingreso, Formación y Retención de Médicos Especialistas. Este plan nos permitirá sumar durante estos cuatro años 1.100 médicos a la atención primaria de salud y formar 4.000 especialistas médicos y odontólogos. Y ya hemos obtenido algunos avances importantes en este sentido. Este año, gracias a la ampliación entre 170 cupos adicionales cada año para la etapa de destinación y formación tanto rural como urbana, pudimos contar con 538 nuevos médicos en la atención primaria. En su discurso, la máxima autoridad nacional agradeció la labor del Ministerio de Salud con las universidades, con la Asociación de Facultad de Medicina de Chile, la Asociación Chilena de Enseñanza de Ontología, los colegios médicos y de cirujanos dentistas, debido a que se logró ampliar en un 40% los cupos disponibles para la formación de especialistas.